y para mí es un gusto y un honor dar la más cordial bienvenida a este webinar de estrategias para la selección efectiva y el desarrollo del talento quiero presentarles a magdalena santos magui es senior partner y cofundadora de dios y consulting group líder de las áreas de medición y desarrollo ejecutivo en la firma tiene intervenciones con en más de 24 países con alto foco en medición y desarrollo ejecutivo en empresas de fortune 500 a través de las américas tiene una licenciatura y maestría en psicología industrial organizacional con más de 25 años de experiencia en el campo certificada en programas y herramientas de medición como everything this the five behaviors of cohesive and pxt de wiley muchísimas gracias magui bienvenida y qué honor tenerte para presentar este tema tan relevante te dejo gracias carla y buenos días a todos gracias por compartir este espacio con nosotros en el día de hoy vamos a estar cubriendo varios temas entre ellos qué es una estrategia de talento no y las diferentes etapas del mismo acompañado con alguna sugerencia de tácticas especiales a considerar vamos a hablar de algunas soluciones de vanguardia que tenemos en la firma para acompañarlos en este proceso de gestión estratégica de talento y sobre todo hablar un poco de el impacto que tiene el liderazgo precisamente con la estrategia de talento vamos a comenzar por hablarles un poco de qué es estrategia de talento y por supuesto el impacto que tiene no primero que nada este el talento es el creador fundamental de valor en las organizaciones no por lo regular siempre lo atribuimos más a lo que son las estrategias los productos al modelo de negocio pero esos son los vehículos a través del cual vamos a lograr los objetivos pero fundamental el talento no por en por ende esa gestión de talento efectiva y las prácticas que acompañan todo esa estrategia van a ser fundamentales para poder lograr un desempeño financiero en las organizaciones tiene como objetivo la gestión estratégica de talento enfocarse en lo que es el proceso de selección desarrollo y retención del recurso no para que podamos maximizar los en el proceso se persigue también potencializar no las competencias y los talentos que tienen nuestros colaboradores y sobre todo incrementar el valor que tiene el talento dentro de la acción en de las organizaciones como un activo no es muy alineados a lo que son los objetivos y estrategias de la organización y también con la finalidad de poder crear un sentido de pertenencia no y comportamientos que vayan alineados a esa estrategia cuáles son algunos elementos claves para que pueda ser efectivo esta gestión estratégica de talento primero tiene que estar ligado a lo que es la estrategia de la organización en el logro los resultados y el que puedan ser sostenidos a través del tiempo va a depender precisamente de que hayamos sido muy efectivos en definir esa estrategia de talento tiene que tomar en cuenta cuál es la cultura de la organización y por supuesto cómo la hacemos mucho más saludable para que sea atractiva para estos nuevos colaboradores no y que los que tenemos ya dentro de la organización se quieran quedar y permanecer por más largo tiempo tiene que estar como mencioné hace un ratito alineada directamente con los objetivos y prioridades de la de la organización por lo tanto el profesional de recursos humanos necesita tener una relación muy cercana con el presidente del CEO de una de la organización para que puedan estar muy bien alineada lo que es esa estrategia a lo que es esa visión y misión de empresa tiene que presentar una propuesta de valor que sea convincente para los empleados no para los colaboradores ciertamente ellos hacen un buy no de venir a hacer esta inversión de tiempo y todo es su desarrollo de carrera por lo tanto tiene que ser atractiva para ellos no tiene que también apoyar y potenciar lo que es la marca de la organización para que obviamente sea atractivo para los que conocen de la organización quieran venir a trabajar en la misma no contribuye este también el proceso a que obviamente hayan buenas oportunidades de aprendizaje desarrollo para los nuevos colaboradores y los existentes no y todos esos enfoques de adquisición de talento tienen que ser efectivos e imparciales para precisamente poder identificar a los mejores talentos que puedan venir a a formar parte de la organización tiene que por supuesto también en el proceso guiar e informar mucho lo que es ese proceso de manejo de desempeño no para dar seguimiento sobre todo a cómo maximizamos las fortalezas de nuestros colaboradores y cuando a veces necesitamos hacer algún tipo de ajuste para trabajar y fortalecer sus áreas de desarrollo y sobre todo el proceso lo que es altamente recomendable es que esté acompañado por algún tipo de herramienta que nos provea datos científicos no que ayuden a minimizar un poco el sesgo que pueda haber en todo este proceso y que en ese análisis nos ayude a poder tomar mejores decisiones con respecto a nuestros talentos que es importante también en el proceso pues saber que sabemos todos no el talento equivocado inevitablemente va a producir una estrategia equivocada no este y finalmente no se van a cumplir las expectativas y que la pregunta esencial aquí es como nosotros desde nuestros roles podemos reclutar maximizar y desarrollar a las personas con tal de poder ofrecer un mayor valor a nuestros clientes y hacerlo mucho mejor que la competencia así que ese despil de talentoso este hoy en día es en gran medida este una cuestión de poder crear un entorno en nuestras organizaciones donde los intereses las ambiciones y los deseos de innovación que traen estos nuevos colaboradores puedan ayudar a moldear la estrategia del futuro de la empresa versus que querramos que sea al revés no especialmente con las nuevas exigencias que tienen las nuevas generaciones entonces qué es una gestión estratégica de talento y cuáles son las diferentes etapas no a tomar en consideración cuando estemos definiendo nuestra estrategia de talento lo primero es tener muy claro que tenemos que fortalecer nuestros procesos de atracción y selección no sabemos que en estos procesos por lo regular esto nos puede tomar un máximo de dos meses no el poder tener a la persona correcta en la posición correcta no queremos todavía hacerlo mucho más ágil y existe esa oportunidad porque sabemos que en un tercio de las organizaciones realmente no tienen esa agilidad que quisiéramos a la hora de poder tener estos recursos no tenemos que tomar en cuenta todo lo que es el proceso de inducción incorporación de los nuevos colaboradores a la organización no eh y esto no es un tema que ocurre solamente un día o dos de de diferentes pláticas no sino que es un proceso de seis meses que tenemos que tener muy bien identificado para asegurarnos que esa persona que entra a la organización quiera hacer no una inversión de tiempo mucho más duradoura en la organización y quedarse no se dice que por lo regular la decisión de quedarse o no en una organización se debe precisamente a cómo fue este proceso de inducción e incorporación eh tenemos todo lo que son los procesos de aprendizaje y desarrollo no este que son procesos continuos que se recomiendan llevar a cabo en la organización no se dice que más que solamente un 10% de las organizaciones eh están más dirigidas a tener ambientes de aprendizaje no donde sea un ambiente mucho más dirigido a a mentalidades abiertas de compartir ideas e información este y donde los colaboradores se sientan que realmente se está invirtiendo en ellos no de lo que va a contribuir finalmente que puedan eh tener como mayor sentido de pertenencia que promueva la la innovación y ayude a que las organizaciones puedan quedarse eh o ser mucho más competentes en en su proceso no eh y tenemos todo lo que son las estrategias de desarrollo no para fortalecer competencias que son fundamentales para la organización y alineadas a lo que es el logro de esa estrategia eh tenemos lo que es la etapa o el proceso de poder asegurar de que nuestros colaboradores eh estén alineados con lo que es la la visión la misión eh y los objetivos estratégicos de la organización y cómo logramos eh fortalecer ese nivel de engagement que hoy sabemos eh pues no necesariamente está en los niveles más óptimos de nuevos procesos que son continuos este este como parte de nuestra gestión y todos los esfuerzos eh de poder retener y ayudar a transicionar a nuestros colaboradores y cada una de ellas tiene una serie de tácticas este a considerar para poder entonces asegurarnos de que estamos siendo efectivo en en esa etapa no eh desde el proceso de atracción y selección ahí tienen una serie de 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 tácticas pero sobre todo es tener una claridad eh sobre cuáles son las necesidades y prioridades de la organización por eso de nuevo ese profesional de recursos humanos necesita trabajar muy de cerca con el CEO de la organización para asegurarnos de que estamos entendiendo cuál es el perfil que se requiere eh cuáles son esas competencias que necesitamos de esos nuevos colaboradores y que parte del proceso también nos permita tener unas descripciones eh de lo que es el perfil no este eh con todo lo que implica ese proceso de atracción eh y selección no eh y poder sobre todo este aplicar lo que son este entrevistas conductuales que nos ayuden a validar en el proceso que las personas traen lo que necesitamos no eh y evitar un poco el tema del sesgo que a veces juega un rol importante en este en esta etapa eh y para ello por eso recomendamos en esta fase que acompañen mucho de ese proceso de toma de decisión la aplicación de evaluaciones científicas ¿no? que nos dan esos datos objetivos eh sobre lo que no vemos a primera vista de la persona ¿ok? entonces de nuevo tácticas importantes a cuidar en ese proceso de atracción y selección en la etapa de inducción incorporación este creo que es lo más que hay que destacar aquí es que podamos hacer un programa un programa un programa perdón que sea memorable ¿no? eh para las nuevos colaboradores eh donde se sientan bienvenidos ¿no? y facilite ese proceso de integración a la organización ¿no? este tenemos que reforzar mucho lo que es la cultura de la organización ¿cuál es ese propósito? nuestra visión eh los valores esenciales que deben guiar todo su su proceso de incorporación a la a la misma ¿no? este cómo están estructurados organizacionalmente y a nivel de equipo ¿no? eh cuáles son esas políticas eh y y cómo operamos en la organización para que de nuevo entiendan claramente cómo van a contribuir a la misma ¿no? este y sobre todo muy enfocado en hacerles muy claro cuáles son esas expectativas ¿no? de metas de objetivos que ellos deben lograr este y sobre todo eh acompañar mucho este proceso con una definición clara de su proceso de capacitación ¿no? creo que muchos de los errores a veces que cometemos en este proceso además de que a veces no está bien necesariamente estructurado de nuevo se dice que solamente un tercio de los nuevos colaboradores se sienten satisfechos con su proceso de inducción ¿no? entonces a veces los traemos y rápidamente pretendemos que se integren a la organización y puedan empezar a contribuir pero sin darle la capacitación que necesitan y por ende eso va a impactar su agilidad de poder impactar rápidamente a la organización así que eh aunque nos tardemos más en esta etapa creo que es eh fundamental que le demos un poco más de de tiempo a que puedan entonces ellos eh obtener las destrezas ¿no? necesarias para poder empezar a trabajar en la etapa de eh aprendizaje y desarrollo ¿no? eh sobre todo ella tiene que estar alineada a la estrategia de la organización no es dar cursos por dar cursos sino que tenemos que estar muy alineado a cuáles son esas competencias ese modelo de competencias que necesitamos que todo el mundo siga en la organización independientemente cuál sea su nivel ¿no? este cuáles son las prioridades de la organización sobre todo en este proceso tener el apoyo de todo lo el C-suite ¿no? este ¿por qué? porque ellos son los que finalmente van a permear todo esto además de dar los recursos es el refuerzo continuo de la importancia que esto es para el logro de la estrategia ¿no? este ahora todo esto se da en función de que también ustedes puedan hacer un buen análisis de las necesidades de 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 desarrollo ¿no? eh para que entonces puedan definir todo su estrategia alrededor de la misma ¿no? este y acompañar mucho este proceso con de nuevo evaluaciones científicas ¿por qué? porque la evaluación científica te va a decir precisamente dónde están las fortalezas, dónde están esas áreas de desarrollo y eso va a ayudar a desarrollar estrategias de desarrollo mucho más efectivas porque va a estar resolviendo algún tema en particular ¿no? eh y pues institucionalizar todo lo que son los programas de desarrollo tanto a nivel individual como a nivel de liderazgo ¿ok? eh a nivel de eh la etapa de poder lograr ese alineamiento e incrementar ese nivel de engagement de los colaboradores bien importante poder tener una estrategia organizacional bien definida donde estemos todos alineados en términos de qué es lo que necesitamos lograr y cómo cada uno va a a a impactar ¿no? en en el logro de la misma este trabajar y fortalecer eh lo que es la marca de ustedes como empleador ¿no? para que de nuevo sea un atractivo para las personas no solamente que están sino para atraer nuevos talentos ¿no? eh que podamos estar midiendo ¿no? y transformando nuestra cultura organizacional porque es lo que nos va a permitir lograr que de nuevo estemos eh teniendo ese alineamiento y que nuestros colaboradores se sientan eh a gusto en la empresa ¿no? entonces esa medición de la cultura se vuelve crítica ¿no? en esta etapa para ver de nuevo dónde tenemos que hacer esos eh refuerzos de mejora eh tenemos que acompañar todo esto también con estrategias de cambio efectivo ¿no? este seguir fortaleciendo eh todo lo que es el desarrollo organizacional que nos va a permitir lograr los objetivos que queremos y lograr finalmente que nuestra gente se sientan este alineada y engaged ¿no? la definición de planes de carrera ¿no? eh porque finalmente si las personas también ven que la organización está impactando esto invirtiendo en su desarrollo eso genera ese sentido de engagement que también queremos ¿no? eh también los programas de coaching y mentoring ¿no? donde claramente queremos eh tener a nuestra gente alineada en términos de qué es lo que necesitamos en cuanto a esas competencias y cómo esto nos va a seguir ayudando en el logro de la estrategia ¿no? eh tener eh estrategia de compensación efectiva basadas en el reconocimiento y el agradecimiento eh implementar estrategias de diversidad, equidad e inclusión ¿no? eh precisamente y también eh hacer esfuerzos ¿no? por mantener estas actividades de integración y alineamiento organizacional y de equipo ¿no? para que podamos entonces fortalecer esta etapa de alineamiento y engagement y en la etapa de retener y transicionar este bien importante tener esos mapeos de talento ¿dónde están nuestros recursos? ¿qué decisiones tenemos que tomar? ¿qué esfuerzos de desarrollo tenemos que hacer ¿no? eh para que entonces eso también fortalezca todo lo que es el diseño organizacional de de nuestras empresas eh a tener estrategias de movilidad interna que de nuevo eh sea atractivo para nuestra gente este tener claramente definido todos nuestros planes de sucesión eh e implementar también programas de ayuda al empleado donde se haga mucho hincapié en el bienestar de ellos en cómo logramos ese balance de vida y de trabajo e incluso cómo manejamos el estrés y el burnout y esta es muchas de las razones además de otra que vamos a compartir más adelante porque mucha gente se nos va ¿no? y lo vimos con la gran resignación de muchas personas en todo este proceso de pandemia ¿no? que no están dispuestos a seguir trabajando sin esa calidad de vida ¿no? este tener también definido implementado muchas otras eh ventajas laborables que hoy tal vez no son tradicionales ¿no? hay que pensar un poco fuera de la caja también eh respondiendo a esas diferencias generacionales que tenemos y por supuesto eh implementar eh estrategias de cambio y de transición efectiva eh para que entonces todo este proceso de gestión estratégica de talento eh sea eh de de un impacto importante para la organización. Ahora ¿qué soluciones tenemos aquí en 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 the OD Consulting Group eh para ayudarlos y acompañarlos en cada una de estas etapas primero que nada desde la parte o la etapa de atracción y talento eh y selección y lo que es retener y transicional eh tenemos eh nuestra firma de Joseph Camash que se dedica a todo lo que es el proceso de búsqueda ejecutiva eh tenemos también programas de outplacement cuando son requeridos y necesarios para este poder entonces ayudarlos en ese proceso de transición tenemos otra eh eh producto muy importante solución eh de vanguardia que se llama el PXT Select este que nos ayuda en cada una de las etapas de esta gestión estratégica de talento y ahorita nos vamos a concentrar un poquito hablar más a profundidad de de ella para que ustedes la conozcan eh y la puedan tener presente ¿no? Eh para todo lo que es inducción aprendizaje alineamiento y retención y retención tenemos nuestras soluciones de everything test ¿no? Desde a nivel individual eh a nivel de líderes a nivel de gerentes ¿no? El cómo manejar esa emocionalidad o o conflictos ¿no? Eh incluso cómo ser mucho más efectivos en el proceso de las ventas ¿no? Entonces son soluciones muy completas este donde les dan precisamente eh eh el poder identificar dónde están las fortalezas dónde están las áreas de oportunidad y cómo podemos volvernos más eficientes para todo lo que es el proceso de inducción e incorporación y procesos de aprendizaje y desarrollo tenemos el el producto de los five behaviors of cohesive team basado en en el libro de Patrick Lencioni ¿no? Tenemos justo para todo ese proceso de inducción incorporación eh en lo que es el desarrollo personal ¿no? Cómo logramos desde el inicio que se incorporan los nuevos colaboradores eh el que generen o desarrollen esta cultura de 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 trabajo en equipo y tenemos lo que es eh el desarrollo de equipos intactos ¿no? Donde queremos volverlos mucho más cohesivo para que precisamente puedan trabajar más efectivamente y volverse un equipo de alto desempeño y por por lo tanto impactar los resultados de negocio. Tenemos todo lo que es eh evaluación eh ejecutiva eh ejecutiva sobre todo el la evaluación ejecutiva tres sesenta de nuevo muy rica para poder de nuevo eh lograr fortalecer lo que son esas destrezas eh competencias de liderazgo ¿no? Eh tenemos programas de desarrollo eh y se hacen tailor made a la organización ya sea para niveles individuales a nivel de liderazgo e incluso para el desarrollo del liderazgo de la mujer. A nivel de todas las estrategias de lo que es alinear y lograr ese engagement tenemos eh la evaluación de cultura organizacional de Nixon ¿no? Donde de nuevo nos permite tener esa foto de dónde estamos para poder definir estrategias de dónde tenemos que trabajar para poder entonces fortalecerla y hacerla una mucho más saludable y atractiva para eh nuestros colaboradores. Tenemos todo lo que es eh nuestro proceso de planeación estratégica para lograr ese alineamiento eh que es vital ¿no? Para todos en la organización eh también tenemos eh programas de manejo efectivo de cambio ¿no? Donde logremos ese alineamiento, ese engagement y ayudar a nuestros colaboradores a nuestros colaboradores y a la organización a transicionar eh ante estos nuevos cambios ¿no? Tenemos programas de coaching ejecutivo eh de team coaching también en el proceso para lograr ese alineamiento y engagement y tenemos programas de eh diversidad, equidad e inclusión ¿no? De nuevo eso se vuelve muy importante para lograr ese alineamiento y engagement del que hemos estado hablando. Y tenemos también en ese proceso de retener y transicionar a nuevos líderes eh ante nuevos roles el programa de asimilación de nuevos líderes y también tenemos en el proceso eh eh lo que es todo nuestra estructura y estrategia de gobierno corporativo ya viendo que nos ayuda también a trabajar en que cada uno de estas etapas de la gestión estratégica de talento sea una efectiva y que pueda redundar en en los resultados y sostenibilidad del negocio. Entonces vamos a detenernos a hablar este un poco de todo lo que es ese proceso de selección y desarrollo efectivo y que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a que entonces podamos hacerlo mucho más este rico ¿no? Eh lo primero es que vemos que eh si vemos esa punta del iceberg por lo regular en los procesos de selección eh lo que vemos que es muy obvio es el diez por ciento ¿no? De cómo es la persona basado en lo que vemos en ese se ve ¿no? En la educación, la competencia y experiencia que trae la persona ¿no? Esas son las conductas observables que vemos a simple vista pero parte del proceso, la invitación es que nosotros podamos identificar qué es lo que no vemos a simple vista ¿no? Lo que está debajo del agua ¿no? ¿Qué es lo que trae la persona en términos de sus habilidades cognitivas que nos permitan contestar si es alguien que va a poder hacer el trabajo? Si tiene lo que se requiere en términos de agilidad de lo que es eh habilidades de comunicación, de análisis, el manejo, interpretación de números ¿no? Destrezas básicas importantes para poder llevar a cabo un trabajo. Eh también nos va eh necesitamos identificar este cómo van a hacer el trabajo, cómo va a ser ese estilo de gestión, eh cómo eh va a ser su forma de relacionarse con los equipos de trabajo, el liderar, el cómo se va a adaptar a esa cultura organizacional y por supuesto también poder entender oye es alguien que realmente va a disfrutar hacer el trabajo ¿no? Está alineado a lo que realmente le motiva y le gusta. Entonces la realidad es eh nosotros por lo regular seleccionamos a las personas basado en ese 10% ¿no? Por lo regular ¿no? Simplemente de lo que vemos eh al al llevar a cabo esas entrevistas y lo que observamos. Pero lo que realmente vamos a recibir en el proceso es todo lo que no vemos a simple vista ¿no? Este lo que está debajo de esa punta del iceberg. Entonces ¿qué es importante como un predictor de éxito eh y ver cómo la persona se va a ir desarrollando dentro de la organización es poder medir su compatibilidad ¿no? Lo que trae en términos de sus destrezas eh personales ¿no? Y lo que requiere el puesto ¿no? Entonces en el pasado lo que hemos visto que por lo regular ha pasado y que pues basábamos mucho esa decisión en lo que vemos de su CV ¿no? O sea esas experiencias, esas referencias que traen ¿no? Eh y pues en el proceso también pues entrevistas ¿no? Eh la realidad es que la invitación es para poder hacer mucho más efectivo ese proceso de selección necesitamos irnos moviendo primero a hacer entrevistas conductuales ¿no? Donde podamos identificar qué comportamientos trae la persona que puedan permitirles alinearse a lo que es los valores y la cultura organizacional ¿no? ¿Cómo es que se ha desempeñado en el pasado para poder predecir cómo se va a desempeñar en el futuro ¿no? Y sobre todo buscar cuánta compatibilidad va a tener la persona en términos de lo que requiere el 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 puesto ¿no? Es el famoso job fit ¿no? O compatibilidad con el puesto donde precisamente podamos ver esa punta del iceberg que no vemos así la evita ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades cognitivas? ¿Cómo va a ser esa inteligencia emocional? Y si va a disfrutar hacer el trabajo ¿no? Obviamente en el proceso la recomendación cuando vamos viviendo ¿no? Todo esto a través de evaluaciones ejecutivas lo que se recomienda es que solamente tenga un tercio del peso de la decisión ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta todo lo demás su experiencia sus referencias cómo se conducen esas entrevistas ¿no? Pero siempre simplemente les va a agregar un valor este un dato mucho más objetivo que ayuda a minimizar el sesgo que pueda haber en ese proceso de selección ¿ok? Entonces fíjense aquí este una tabla muy interesante que nos habla del impacto que tienen las diferentes estrategias que se utilizan en este proceso ¿no? De selección. Tenemos aquí la grafología y como nuestro socio director a veces dice que cualquier similitud con irte a leer las cartas no es en vano ¿no? La realidad es que pues tiene poca predictibilidad ¿no? De impacto. El dejarnos llevar por su apariencia solamente su educación incluso la entrevista ¿no? Fíjense que bajo el porcentaje de ser bastante asertivos donde únicamente tal vez la entrevista nos va a ayudar a ser mucho más efectivo es si es una entrevista conductual donde vamos buscando precisamente cómo se ha desempeñado, qué acciones ha tomado, cuáles han sido esos aprendizajes ¿no? Ese sí incrementa el valor predictivo a un punto cincuenta y uno ¿no? El tema de las referencias es punto 26 y si queremos realmente poder tener un mejor impacto en términos de cómo es ese proceso de selección debemos estar midiendo cuánta compatibilidad tiene la persona con el puesto en términos primero de poder tomar en cuenta el uso de evaluaciones de personalidad proyectivas en conjunto de poder medir lo que son sus habilidades cognitivas y de nuevo si va a poder y le va a interesar hacer el trabajo ¿ok? Entonces eso nos va a incrementar nuestra predictividad a un punto ochenta ¿no? Nunca va a ser el cien porque va a depender de nuevo de muchos otros elementos pero sí nos va a dar un dato mucho más objetivo y concreto de cuán exitoso puede ser esa selección para este puesto ¿no? Entonces ¿cuál es la importancia de una buena selección? Primero es que vamos a estar atrayendo talento este a la organización y que haya una mayor afluencia de la misma ¿no? Este porque finalmente esa mala selección va a impactar todas las demás etapas de nuestra estrategia y por supuesto a lo que son los resultados de la organización. Este va a mejorar y contribuir a esos resultados de negocio incrementan los niveles de engagement porque si tenemos a la persona correcta en el puesto correcto hemos trabajado muy bien todo lo que es esa gestión estratégica de talento las personas se van a sentir a gusto y van a querer permanecer mucho más tiempo en la organización y vamos a poder construir esa cultura de alto rendimiento basada en valores e inclusión. Ahora vamos entonces a hablar de nuestra solución el PXT que de nuevo si recuerdan ayudaba a cada una de las etapas de esa gestión estratégica de talento ¿no? Y por qué es importante usar algún tipo de evaluación ejecutiva en estos procesos. Lo primero es que cuando usamos instrumentos que son válidos y confiables ¿no? Eso va a incrementar precisamente la consistencia y profundidad de la información que vamos a obtener de nuestros colaboradores ¿no? Porque no es fácil de identificar a simple vista y esto va a ayudar mucho a los líderes de antemano saber qué vamos a poder esperar de esa persona en cuanto a su desempeño ¿no? Sabemos que muchos de los CDs no traen toda la información verás que quisiéramos sabemos que hay un porcentaje a veces de mentiras que están ahí y no es fácil identificarlo este y que muchas veces los líderes caen mucho en el elemento subjetivo a la hora de gestionar el desempeño de sus colaboradores ¿no? Y no se nos hace a veces muy fácil leer a las personas ¿no? Entonces de nuevo es un complemento a poder tener este perfil mucho más objetivo de las personas para todo lo que va a impactar esa estrategia ¿no? ¿Cuál es el impacto de los procesos de contratación y sobre todo cuando no son efectivos ¿no? Se ha encontrado de acuerdo al Global Marketing Survey que sólo el 5% de las organizaciones tienen procesos de contratación que son de nivel ¿no? Que son efectivos. 5 de cada nueva contratación son malas ¿no? O terminan a veces arrependiéndose porque precisamente no fue la persona que querían o esperaban que fuera ¿no? Y el costo de una mala contratación especialmente a nivel ejecutivo es de un 150% del costo de su salario anal ¿no? Por todo lo que implica. Entonces de nuevo en el proceso la recomendación es que podamos usar una herramienta que pueda minimizar un poco este impacto adverso que vemos ¿no? ¿Y qué es lo que mide el PXT? Mide tres áreas principales. Primero en la parte de estilo de pensamiento que son habilidades cognitivas, lo que nos va a permitir es contestar si la persona tiene lo que requiere para hacer el trabajo ¿no? Cuán ágil va a ser para poder aprender los nuevos requerimientos de un trabajo, cómo va a ser su estilo y preferencia de comunicación y ese nivel y profundidad de análisis que va a impactar la toma de decisiones. Vamos a poder contestar en el proceso cómo va a ser el trabajo ¿no? Cómo se va a alinear esa cultura organizacional y cuáles van a ser esos comportamientos que van a influenciar el cómo trabaja de forma efectiva ¿no? Y dónde puede tener áreas de desafíos y retos que es desde el principio si lo podemos identificar van a fortalecer su proceso de desarrollo. Y nos va a poder contestar cuál va a ser ese compromiso a largo plazo. Si va a disfrutar hacer el trabajo, si le motiva ¿no? Y evitar minimizar el efecto del Peter Principle ¿no? Donde a veces seleccionamos a la persona incorrecta para el puesto ¿no? O llevamos una persona competente de un puesto a uno de incompetencia porque no teníamos esta información que nos permitía tener una lectura, un perfil mucho más asertivo y objetivo de qué es lo que va a traer o requerir la persona este en su función ¿ok? Entonces, ¿por qué también es importante usar estas evaluaciones ejecutivas en el proceso de selección y desarrollo? Primero es porque va a reducir el sesgo ¿no? E inconsciente que hay en estos procesos naturales ¿no? No podemos pensar que nadie tiene prejuicios y sesgo. Lo importante es saber que sí los tenemos y que sí influye mucho ese proceso de toma de decisión cuando estamos seleccionando a los candidatos ¿no? Y esto puede llevar que a veces entonces perdamos la oportunidad de atraer una fuerza laboral mucho más diversa y equitativa precisamente porque entró en juego el sesgo en nuestra toma de decisión ¿no? En una investigación que se hizo a través de todo el equipo de PXT se encontró que el 90% de los encuestados identificaron que la contratación y la selección era un proceso organizacional lleno de mucho sesgo ¿no? El sesgo inconsciente ¿no? Y que incluso jugaba también en su proceso de entrevista ¿no? Incluso cuando se estaban seleccionando este quienes eran los posibles candidatos ¿no? En ese pre-screening process ¿no? Este así que el poder llevar a cabo procesos de contratación estructurados y basados en datos va a ayudar a minimizar un poco ese sesgo ¿no? Y ahí tienen este un cartoon ¿no? Donde habla precisamente del sesgo de afinidad donde a veces en ese proceso de contratación buscamos mucho de lo que se parece a mí pero no necesariamente lo que necesita la organización ¿ok? ¿Cómo podemos reducirlo? Primero tenemos que tener muy claro cuáles son los criterios de contratación por eso es bien importante trabajar de cerca con con nuestros líderes ¿no? Para poder entender cuál es ese perfil ideal y estamos contratando personas no para el hoy sino para el largo plazo ¿no? Y tenemos que tener esa visión estratégica como recursos humanos para poder identificar lo que vamos a necesitar porque finalmente estamos haciendo una incorporación de un nuevo talento este a la organización donde debe poder continuar con nosotros por por mucho tiempo impactar en esa visión de largo plazo. El que podamos usar datos de evaluación ¿no? Objetivos científicos que nos permitan medir un poco pues esa compatibilidad de los candidatos con aquellas que requiere el puesto y seguir un proceso de entrevista estructurado ¿no? Estas entrevistas este por competencias que nos van a poner situaciones muy particulares donde vamos a poder medir el cómo la persona se va a desempeñar de forma en el futuro ¿no? Entonces de nuevo conocer los candidatos a un nivel mucho más profundo en lo que van a poder obtener cuando utilizan evaluaciones de este tipo y sobre todo con nuestra evaluación el PXT ¿no? ¿Por qué? Porque arroja mucha información rica sobre de nuevo esas habilidades, esos rangos de personalidad y esos intereses ¿no? Este que finalmente nos van a decir si tenemos a la persona correcta en la posición correcta. Así que de nuevo lo que les va a permitir es poder incluso hacer esta comparación cuando tenemos a varios candidatos ¿no? ¿Quién es el que tiene lo que se requiere para hacer el trabajo ¿no? Este obviamente nuestras decisiones de contratación cuando están respaldadas por estos datos científicos nos van a permitir que entonces ese sesgo no entre ¿no? Y que haya mucha más equidad en el proceso de contratación y selección con respecto a quién realmente tiene las competencias necesarias para poder hacer el trabajo. Entonces ¿cuál es el impacto que tiene todo esto en el liderazgo? ¿Cuál es el impacto perdón del liderazgo en todo esto fundamental ¿no? Porque finalmente es el que va a estar trabajando de cerca con nuestro talento ¿no? Y las investigaciones nos dicen claramente ¿no? Que la razón principal de por qué las personas se van se debe a los estilos de liderazgo ¿no? Esa 70% de las razones de rotación se deben a que la gente renuncie a sus líderes ¿no? También encontramos ¿no? Muy tristemente es alarmante esta estadística que tenemos a más del 73% ya este con un nivel bajo de engagement ¿no? Entonces estamos hablando que solamente 27% de nuestros colaboradores están realmente engaged ¿no? Y otro dato muy alarmante este es que 82% de nuestros gerentes no son efectivos ¿no? Por lo regular han crecido dentro de la estructura organizacional por un tema si de desempeño, por un conocimiento técnico, pero no han sido preparados para ser líderes ¿no? Este y realmente está impactando a la fuerza laboral ¿no? Entonces de nuevo el poder tener una gestión estratégica de talento efectivo va a implicar que podamos trabajar y fortalecer mucho esos estilos de liderazgo ¿no? Y todos sabemos que pues tiene un impacto severo en los resultados del negocio cuando no tenemos a los líderes capaces ¿no? Otros datos importantes de lo que es el impacto del liderazgo en toda esta gestión estratégica de talento es que líderes efectivos incrementan un 30% la productividad ¿por qué? Porque son personas que tienen una visión clara de lo que hay que hacer ¿no? Establecen expectativas y prioridades son de los que van a estar cerca de su gente dándoles esa retroalimentación y provocando que hayan altos niveles de productividad. Otro de los temas o donde impacta es en ese proceso de adquisición y retención de talento ¿no? Se encontró una investigación de LinkedIn que cuando se les preguntaba si trabajarían para un líder que no fuera efectivo el 70% dijo que no. Todavía me resulta interesante que un 30% o no dijo o dijo que sí ¿no? Pero sí ciertamente estamos de acuerdo que la gente no está dispuesta a trabajar para un liderazgo poco efectivo. El otro impacto a niveles de planes de sucesión y desarrollo de talento es que se han encontrado que organizaciones que han invertido en el proceso de desarrollo de liderazgo tienden a ser mucho más productivos ¿no? Y por supuesto son un imán para atraer nuevos talentos ¿no? De alto potencial ¿no? Y es triste ¿no? Porque muchas organizaciones ven el tema de desarrollo como un costo versus una inversión ¿no? En cuanto al impacto a nivel de cultura organizacional pues ciertamente ¿no? Tenemos que 94% y 89% de colaboradores ejecutivos dijeron que sí líderes efectivos tienen un impacto positivo en lo que es la cultura de la organización. Porque generan confianza, crean un ambiente que atrae y retiene talento ¿no? Y promueven ese ambiente de inclusión ¿no? Entonces de nuevo es fundamental que dentro de esa estrategia de talento la función de recursos humanos es cómo facilita el mismo ¿no? Aunque esto es un proceso que compete a toda la organización y sobre todo a los líderes de la organización. Entonces en el proceso tenemos que poder identificar primero si tenemos liderazgo efectivo y si están demostrando las habilidades y competencias que se van a requerir para poder ser un líder efectivo ¿no? También tenemos identificado cuáles son esas seis competencias fundamentales para todo líder ¿no? Es la capacidad de poder crear visión de largo plazo ¿no? De poder ver el big picture y alinear el grupo alrededor de esa visión. El poder desarrollar estrategias ¿no? Este y acciones muy concretas que ayuden a lograr esa visión. Tienen que tener alto enfoque a resultados ¿no? Con esa claridad de poder definir las prioridades ¿no? Eliminar obstáculos que no nos permitan llegar a esa visión ¿no? El que sean capaces también en el proceso de inspirar a nuestra gente ¿no? Y esto también a nivel de las nuevas generaciones se vuelve vital ¿no? Porque lo que están buscando es líderes auténticos, genuinos, que realmente los inspire ¿no? Versus aquel que ejerce más ese rol de ser el jefe ¿no? Entonces es alguien que en el proceso los va a inspirar, crea unidad y claridad alrededor de lo que son las ideas para llegar a los resultados ¿no? Es también un líder que se muestra accesible ¿no? Cercano con su gente ¿no? También abierto y receptivo a poder recibir retroalimentación ¿no? Y que la gente se sienta respetada y aceptada y escuchada ¿no? Este y no porque yo soy el jefe o el líder pues me sientan por encima del resto del grupo ¿no? Este y eso lo va a ser percibido más auténtico. Y también el líder que estén enfocados al desarrollo de su gente ¿no? Quedarse cercanos en el proceso de poder identificar dónde están esas fortalezas y áreas de oportunidad y poderlos retroalimentar ¿no? Y buscan ciertamente continuamente estar invirtiendo en lo que es el desarrollo de esa próxima generación de líderes ¿no? Entonces también a través del PXT podemos contestarles ¿no? Estas preguntas ¿no? ¿Tengo al líder correcto en la posición correcta? ¿Tiene las habilidades y competencias que se requieren para que finalmente me tenga un impacto positivo en toda esta estrategia de talento ¿no? Así que ventajas que tenemos del PXT es primero que nada que es una evaluación adaptativa y esto hay que hacer mucho hincapié porque en el mercado hay muchas evaluaciones que a veces es fácil de que puedan ir a obtener las contestaciones ¿no? Para manipularlas ¿no? PXT es una evaluación que no pueden hacer eso porque finalmente se va a ajustar a cómo va respondiendo la persona ¿no? Para que nos permita tener una medición mucho más precisa de lo que trae la persona en términos de sus habilidades, a nivel de su rato de comportamiento y de intereses ¿no? Y es una experiencia en línea simple ¿no? Que se contesta en una hora veinte minutos y le permite tener una experiencia humana mucho más agradable para el candidato y que nos va a revelar información muy importante para todo lo que es ese proceso de gestión estratégica de talento. Es costo efectiva porque finalmente tenemos una suite de 13 reportes diferentes que van a apoyar todo lo que es el proceso de selección e inducción y el proceso de desarrollo de los mismos ¿no? Con información muy valiosa, muy puntual de dónde están las fortalezas, dónde están las áreas de oportunidades, incluso planes de acción ¿no? Donde no hay que reinventárselas y dónde tampoco como profesionales de recursos humanos tenemos que invertir mucho tiempo en hacerlas ¿no? Y no tiene un costo adicional ¿no? En el mercado tenemos muchas otras evaluaciones que por cada uno de los reportes adicionales genera un costo extra ¿no? En este caso no es así. Y es también una evaluación fácil de interpretar ¿no? Es muy intuitiva y práctica para la toma de decisiones de talento. Ya sabes, para procesos de selección, desarrollo, este, para el proceso de engagement, alineamiento y el proceso de retención ¿no? Este, donde se identifican muy bien, este, en los reportes, fortaleza áreas de oportunidad y alternativas de desarrollo ¿ok? Así que, la capacidad para atraer y retener talento en conjunto con un programa de gestión efectiva definitivamente tiene una correlación significativa con el desempeño óptimo del negocio. Así que, este, nos abrimos ahora a preguntas, este, que tengan sobre el material que acabamos de exponer. Adelante. Magui, muchísimas gracias por esta exposición, por esta visión tan completa de la gestión estratégica del talento. Por aquí les cuento que tenemos una, un box de preguntas y respuestas donde podemos, donde pueden ustedes poner su pregunta. Y Magui, con mucho gusto, nos hará favor de contestarla. Por aquí tengo una ya de, un anónimo. Dice Magui, en todo el proceso de gestión estratégica, de todo el portafolio de opciones que presentaste, ¿cómo, como empresa, qué es lo más crítico? Magui, pues yo te diría que el poder medir nuestra cultura organizacional. ¿Por qué? Porque de ahí parte todas las demás estrategias. Tener una visión clara de dónde estamos, ¿no? Ese estado actual y poder definir en conjunto con los líderes y todos los colaboradores de la organización cuál es ese futuro deseado. De ahí se derriban todas las demás prácticas, ¿no? Porque, pues, vemos primero si hay un alineamiento y claridad en cuanto a cuál es esa visión de negocio, ¿no? Los objetivos, estrategias que tenemos que lograr. Vamos a poder medir, obviamente, cómo es que estamos trabajando, ¿no? Este, esa consistencia, ¿no? De cómo trabajamos juntos, los procesos, ¿no? El alineamiento en políticas, ¿no? Cuánta participación y empoderamiento le estamos dando a nuestros equipos y si los estamos capacitando. Y, por supuesto, si estamos aprendiendo de lo que nos dicen nuestros clientes, si estamos escuchándolos, si estamos innovando, ¿no? Entonces, tener, partir desde ahí nos va a dar de nuevo toda la demás información que vamos a necesitar para poder trabajar precisamente en lo que son los temas de gente, ¿no? El tema de visión, el tema de poder estar más enfocado al mercado, a los clientes, ¿no? Entonces, yo les diría que de ahí es donde yo partiría por entender y conocer dónde estamos para entonces todo lo demás que sigue. Excelente, Maggie, muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Milton, Armando Moncayo, muchas gracias. ¿Cómo avanzar de la jefatura a liderazgo en las organizaciones y de manera especial en las organizaciones públicas? Muy bien. Es educación. Es crear esa conciencia, esa sensibilización, entender cuáles son las diferencias, ¿no? Un jefe empuja, un líder dirige, ¿no? El jefe te dice, vayan, el líder te dice, vamos, ¿no? Hay que entender bien qué es lo que define ese rol como jefe y líder. Y muchas veces tengo la pregunta de algunos que me dicen, bueno, ¿y cuál vino primero? O somos uno u otro. Yo digo que somos los dos porque en un momento vamos a tener que ser un poco más directivo, pero la realidad es que es donde debemos permanecer en ser líderes y líderes conscientes. Entonces, hay que educar, hay que sensibilizar, hay que incrementar ese nivel de concientización y después darle las herramientas, ¿no? En el proceso, ¿no? No es algo que se aprende de la noche a la mañana y menos cuando venimos adoptando tal vez viejas prácticas, ¿no? La vieja escuela. Y escuchar mucho lo que nos están pidiendo nuestras nuevas generaciones, ¿no? Están pidiendo líderes reales, auténticos, y su lealtad es hacia ese líder que lo inspira, no hacia la organización. Entonces, eso les diría, ¿no? Buenísimo, Maggie. Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Hoy, las nuevas organizaciones hablan de felicidad en la empresa. En tu opinión, ¿qué de lo que nos presentaste contribuye o abona a construir esta felicidad como concepto ha cobrado importancia en algunas organizaciones, incluso encima de la productividad? Ok. Sí. Tú tener un colaborador contento y feliz, a gusto, trabajando, te va a dar los resultados. Entonces, a veces son las conceptualizaciones de momento, ¿no? Pero radica en lo que decíamos, ¿no? Es crear una cultura organizacional saludable, donde primero estemos asegurándonos de traer a las personas correctas para las posiciones, estemos haciendo todo el esfuerzo por hacer esa experiencia mucho más agradable, lo que yo decía al principio, ¿no? Que sea memorable, ¿no? Y continuo a través del tiempo. No lo podemos ver como que es un paso o un evento que hacemos y ahí muere, ¿no? Tiene que ser un proceso holístico y continuo que tenemos que seguir. Y pues obviamente sabemos que lo más que podemos hacer como líderes en las organizaciones es crear ambientes que de nuevo sean mucho más motivadores e inspiradores para nuestra gente. Y por ende, eso los va a llevar a que ellos se sientan mucho más a gusto. Pero yo diría, partamos desde fortalecer esa cultura organizacional, entendiendo lo que es cultura organizacional, cuáles son los diferentes roles que todos jugamos para que sea una mucho más saludable y que les demos las herramientas, ¿no? Si la gente no se siente a gusto, esas son las razones por las cuales se van, ¿no? De nuevo, nos dejan y renuncian más al líder, ¿no? Entonces, sí el líder juega un rol fundamental en esa felicidad de cómo se sienten las personas a gusto. Muchísimas gracias, Maggie. Tengo una pregunta que se relaciona con eso. Justo, ¿y qué pasa si el líder no es el correcto en el puesto correcto? ¿Qué pasa cuando este líder lleva años en la formación y lo formaron en la organización y no está en el puesto correcto? Sí, es lamentable porque a través de mis años de experiencia me he encontrado con muchos casos así. La realidad es que, de nuevo, esa toma de decisión desde el inicio, por eso es importante, esa atracción, selección, es fundamental de que estemos realmente usando los recursos que necesitamos para minimizar el que podamos equivocarnos en el proceso, ¿no? Porque muchos han empezado a ejercer como líder por un tema, de nuevo, de competencia técnica y de desempeño, pero no tenían las herramientas para ser líder. Entonces, aquí la exhortación es que podamos tener esa conversación honesta, difícil, incómoda, ver cuáles son las decisiones que hay que tomar, si es alguien que puede ser rescatado a través de programas de desarrollo, de coaching, o si tenemos que tomar la decisión difícil de hacer algún tipo de cambio, ¿no? Pero no podemos continuar permitiéndolo porque ya vimos el impacto que tiene, ¿no? Y está teniendo un costo importante en las organizaciones, especialmente cuando es el rol, el factor número uno de por qué la gente se va. Correcto, Maggie. Dada la relevancia del tema, tenemos muchas más preguntas, pero por el tiempo vamos a hacerles llegar nuestras respuestas a los que preguntaron. Les agradecemos muchísimo su participación. A ti, Maggie, gracias por esta excelente exposición sobre la gestión estratégica del talento. Y los invitamos a que nos visiten en el siguiente webinar, que será el próximo 22 de junio del 2023 a las 9 de la mañana, de manera virtual, con el título, optimiza la cultura y maximiza el potencial de las personas a través de Everything Disc. Hablamos hoy, PXT Select, el siguiente webinar, Everything Disc. Y por favor, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde van a poder tener más sobre esta gestión estratégica del talento, más de herramientas sobre PXT Select y Everything Disc. Y agradecemos muy profundamente a Magdalena Santos, Maggie Santos, tu ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias a los participantes y estamos en encierre. Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias.